Fue declarado preso el homicida de un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, quien resultó ser su novio, otro estudiante de ingeniería en manufactura, informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas. La Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio de la FGE aportó las pruebas para que el juez de control vinculará proceso a Mauricio N. por el delito de feminicidio en agravio de Yusenia Jaqueline Gómez Nucamendi, estudiante de la licenciatura en intervención educativa en la UPN en Villacorso. El juez de control evaluó los datos como idóneos, pertinentes y suficientes para dictar la probable responsabilidad de Mauricio N. en los hechos que se le imputan e iniciar proceso en su contra. Informó para Abacom, Javier Lili.